si está que aunque no hable de vengo pero no ya habla ya habla cuando él quiere lo hace cuando está soltero cuándo lo deja a la cama ya la estamos activando mi amor cada uno lo conozco cada uno por fuera fuera de las canales de papi chuga a todos no no a todos papi chuga es mi bebé lo chistoso es de que cuando pusieron estos vídeos del recuerdo y ponen el homenaje a nayel y el homenaje hecho y yo wow desde cuando veo el canal desde cuando veo esos vídeos yo me acuerdo de todo esto la están llamando la abeja yo me acuerdo que me salió porque yo estaba viendo calles del guadalajara donde estoy yo en México y salieron calles del salvador la familia de mi esposa es salvadoreña yo desde que llegué en diciembre del 93 a california de méxico yo he convivido con puros salvadoreños pura comunidad salvadoreña eso me ha traído pros y contras de que muchos mexicanos me dicen ah tú ya eres salvadoreño para mí no me ofenden al contrario qué bonito tenemos dos ciudadanías imagínense también el presidente de aquí como lo hará en todas partes que vamos qué buen presidente muy buen presidente vaya entonces Nayeli qué tenés ahora vos que decir que ya te aclararon una cosa una cosa es que caigas mal y otra cosa escuche escuche no usted escuche usted escuche una cosa una cosa es que caigas mal y otra cosa es que te hagamos ver tus errores es bien diferente entonces ahora que marquito le ha dejado claro de que al contrario que te estima mucho que te quiere mucho y que le gustaría que volviera no digamos hacer la misma nadie lidante porque obviamente ya dijiste porque no podés pero así como dijiste vos aquel día en la reunión de ahora en adelante yo prometo poner todo de mí para ser diferente lo lograste por dos tres días y ahora si esto estamos hablando en la mañana de que Nayeli qué te ha pasado de tus últimas semanas después que regresamos de méxico los primeros tres días y esa fue la sensación pero de ahí para allá cuatro días no sé creo que el eclipse te apagó ah no no eso de que después que ha rezado de méxico ya no quieres venir venir tarde venir cuando querés y de no pues si hoy no avisaste porque no dijiste si pues imagínate cuántas veces he dicho yo no sólo choco hasta que levantó vaya pero no es el punto del punto es de que vos no sos así vos no sos vos no soy responsable vos sos de la primera en estar ahí siempre vos sos la que siempre llega a las seis de la mañana estar haciendo ejercicio y ahora qué te está pasando exacto entonces qué te está pasando pero aunque no lo vea irresponsabilidad pero me refiero de que no es como que yo me diga el día en la noche me voy a quedar durmiendo hasta hasta la chacahuasca y no voy a llegar sino que no yo no más en la mañana se da la casualidad no porque le pregunto ayer y va a venir le digo yo claro cuando debería de estar trabajando voy a estar en tu casa pero y de la nada te sale de la nada te sale me quedo como que fuera que así me quiero descansar y no voy a estar y es que irresponsabilidad desde el momento de que responde que responsabilidad de estar en la hora que tiene que estar todos los días esa es responsabilidad pero y lo dice que mientras ellos trabajan yo estoy durmiendo no lo que te quiere no es eso si no es eso lo que te está diciendo él sino que donde vos tienes que estar es aquí porque esa es la responsabilidad no importa trabajando es que no estamos trabajando pues estamos grabando estamos grabando no trabaja estamos jodiendo aquí foto rey yo yo entiendo tu punto pero lo que voy a decir lo que dijo es que lo entendiste mal pero él tenía que interpretar lo que él dijo interpretar siempre lo tomas como a la atención echámosle rápido que no le echamos rapidito partilo ahí unos cuatro por favor lo digo yo por fuera hoy tómalo como a alguien de fuera a lo mejor muchos comparten mi pensamiento mi punto de vista a veces cuando jonathan o alguien te dice un comentario la tapadera no es que eso no es así no me entendieron es que tú no te das a entender a veces tú eres la que tienes que darte a entender pero créeme cuando tú te activas eres un sol cambia todo todos ellos se quedan así yo te apuesto que la mayoría no puedo decir que todos porque nunca se puede generar pero la mayoría de los nuevos te admiraban antes de entrar al canal yo era tu fan yo te apuesto que sí yo te apuesto que sí yo te apuesto que la mayoría que veían decían hola Nayeli hola Nayeli a lo mejor no que querían ser como tú pero te veían yo te apuesto que la mayoría de los nuevos era un ejemplo a seguir vamos a salir de la duda Ivania vos mirabas a la Nayeli del canal antes antes de entrar al canal la camina a mí siempre vaya con eso este Wendy vos mirabas a la Nayeli del canal antes si muchas dijeron que la ves si muchas dijeron que la ves no pero que después de la ves o sea estabas vos no es que queramos decir que es colombiano no es comparación no es comparación es que cada quien tiene los tuyos a las dos las mil esperaste esperaste Nayeli cuando yo llegué yo sí dije que por la Nayeli espérame bueno que estamos cocinando callate Nayeli vaya lo que te quieren decir lo que te quieren decir ok cierto va el nivel tuyo como dice Marco Delgadillo de cuando antes ya no más de cuando antes ahora obviamente ha cambiado entonces quien andaba más activa en los videos era la Bessi y otra que también fue bastante activa fue no la Alejandra digamos no o sea sí pues pero la que te iba a decir que últimamente así llegó como con todo es una que vino a Estados Unidos y que vino con mucha actitud mucho dinamismo la dijimos que dijimos que iba a ser la elegida hasta la adoramos allá allá en la milpa la adoramos oh elegida oh elegida la Alejandra la Alejandra era loca o es loca pero la elegida era divertida y daba y daba ajá exacto entonces por ejemplo la Andrea le preguntamos a ella a tu mamá quien eran las que a usted le daba risa le emocionaba antes de que entrara al canal ajá la elegida entonces vaya lo que te quieren decir los que dijeron tal vez en aquel tiempo la Bessi es que en ese tiempo la Bessi fue de la más activa pero si hubiéramos preguntado hace cuatro años quien es la favorita del canal Nano y Nayeli Nano y Nayeli entonces obviamente las cosas cambiaron con vos y viniste con tus bajones de ánimo con tu modo que pues vos por allá y nosotros por acá y que a mí no que yo no sé qué y que nadie se podía meter con vos así no he sido si ha sido Nayeli o sea en tu mundo me refiero de que con vos nadie se puede meter porque salís de un solo bien activa todos tienen miedo de decir algo porque le vas a salir con una exacto a mí me dio miedo que me metieron aquí conmigo a Gil me dio miedo a Gil lo dejaste callado prácticamente y la que interpretó mal fuiste vos porque yo sí entendí lo que Gil quería decirte pero él lo dio a entender mal porque o sea vaya escuche mi punto y después me responde a lo que usted piensa vaya ok sí tiene razón pero vaya él dijo mientras vos estás en tu casita nosotros estamos trabajando ok si está bien pero yo donde estoy cuando aunque esté en mi casa donde estoy cuando ustedes están trabajando o sea pregúntale a Choco entonces eso también es el punto si me entiende nada que ve eso que ya está en la lista de Choco a eso se refiere como quien dice yo me lavo las manos porque ya Choco me anotó no es que no no es que no tiene nada que ver eso Nayeli es que ese es el problema tuyo la interpretación no lo hace porque vos vas siempre a la defensiva entonces de esa manera porque ella ve a Choco como una salvación y en realidad en otros trabajos Choco no existe allá ok no si existe pues ah carta de despido carta de despido quiere decir él tres días sin justificación abandono de trabajo la culpa la tiene el TikTok y aunque no me a muchos aunque aquí cambiaron mucho por eso desde que está el TikTok es ah pónganme Choco si me conecto ahí lo recupero mándenme un bolsito eso eso mismo me dijo Choco estábamos platicando de eso y me dijo Choco algunos me dijo tal vez hay unos que sí piden créeme porque en el TikTok se conectan una noche hola salud hay pan me dijo legalos de carrito de todo ah pues no ya hice lo de eso ya no voy mañana trabajando esa es la mentalidad de cada quien yo ya llevo más de un año de ser TikTok nunca he dicho anoten si es cierto depende de cada quien bueno gracias a Dios que no me va bien el TikTok porque no me falta ni a mi por donde me pongo pero yo no he dicho por el TikTok ni siquiera en mis mejores momentos de ahí el TikTok que me conectaba y me tiraban todo cuando hacíamos batalla nosotros ni siquiera en los días faltaba y menos ahora que no me conecto no no ajá cabal pero pero lo tuyo es tu cabeza siempre yo he venido luchando con tu mentalidad con tus bajones de ánimo Nayeli y cuanta Nayeli 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 luchando luchando es cuando cuando uno te aconseja es luchar porque lo mismo veis por ejemplo cuantas veces aconseja lo mismo y lo me imagino que también te aconsejado vaya quiero ver que es más difícil aquí de que he hablado tal vez la Carmen al principio que cuando estaba en su programa un momento y que Carmen mira esto es lo que necesitaba hacer Carmen aquí Carmen allá yo reflexioné a mi conveniente Nayeli porque me di cuenta que es por gusto ajá con vos pero 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 en realidad en realidad si te llamo la atención y te digo la Jenny sabe que cuando hasta la Jenny te dice ay ya vas Nayeli ay ya vas entonces eso es luchar a eso me refiero yo ay ay no cambia tu actitud no cambia